tal amigos el día de hoy les traemos este personalizado en acero de dos al gusto del cliente funda para aporte vertical horizontal se puede usar de ambas maneras es desmontable cuenta con su ferroceno y esta es la pieza en acero de dos cachas en silicote muy compacta muy robusta y manejable esperamos a su agrado saludos